Lóe, Lóe Lóe, Lóe, Lóe Pard, Lé, Kudyé Vô, Jé, Tud, Pánd, A, Pard, Na Sháam, Báy, Bíl, Sháam, Mohamed Lé, Karjá, Dí, Né, Darr Záam, Báy, Kaché ¡Abería porque hay unos mis sentidos, Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué es lo que me ha dicho? Oh, ¡eh! ¡Galcay, ná ¡bhávé! ¡Dí, ¡chúndé de, ¡séyad mngé! ¡Oh, ¡phér, ¡déndá, ¡sharma! ¡Avé! ¡Ahma, ¡bé, ¡akhla, ¡sá! ¡Gay! ¡Te, ¡gal, ¡muna, ¡sab! ¡Karní! ¡Oh, ¡mithi, ¡khír! ¡Paká, ¡mohamad! ¡Oh, ¡kutya, ¡yeghe! ¡Tarní! ¡Pasque your son! ¡Sí, garcay! ¡Fasque tu! ¡Pasque chan! ¡Sí, garcay! ¡Suscríbete al canal! 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 No me llena, no me llena, no me llena, te me llena, dentro de mi vida. Lo adoro, mi amor, misана Yo le esperaba, soy dulce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video